Ella es Bertilda Martínez, sufre de varias enfermedades de base como problemas en sus riñones y corazón. Asegura que para estar bien de su salud requiere estar periódicamente en controles con exámenes que hoy no puede pagar, debido a que su SISBEN al parecer no los cubre. Presenté al SISBEN que me hiciera el favor y me voy a clasificar. Y el SISBEN me clasificó, sí señora, pero la clasificación todavía me afecta porque yo tengo un sistema asociado de salud. Y mi sistema asociado de salud tengo que estar cada dos meses teniendo controles médicos porque tengo problemas del riñón, del corazón, de retención de líquido. Y ya me vale más para pagar esos servicios que me presta la nueva APS. La nueva APS no me cobra, pero sus otras entidades que me prestan los servicios de ecografía, exámenes de sangre, sí me toca pagar. Ella asegura que aún con la clasificación de su SISBEN no es suficiente para cubrir la totalidad de todos los exámenes que los médicos le recetan. Asegura que no tiene un trabajo estable ni dinero suficiente para ella continuar con su tratamiento médico. Pues la verdad, 3.000 pesos en los exámenes de sangre completos, pero la última vez que fui, 8.000 pesos. Me fui a los exámenes de mi ecografía de mis riñones, 13.000. Ahora subió a 60 y pico mil de pesos, mami. Entonces, no tengo ese dinero, la verdad, no tengo para mis controles médicos. La mujer hace un llamado para que le solucionen esta situación, ya que teme que su estado de salud se deteriore debido a no contar con el dinero necesario para sus controles. Pide que en su SISBEN esta problemática sea solucionada. Gracias. Gracias.